Si supieras cuánto significa ella para mí Jamás me pedirías lo que tú me pides hoy Dejar su amor es todo para mí Si supieras que ella es la razón de mi existir Es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro He sentido en su silencio su amor con mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella está en mi vida lo que más yo necesito Hoy es que ella es lo más importante para mí Si supieras que no vale la pena insistir Que no debes confundir un simple amor de amistad Que yo te entregué con toda sinceridad Si supieras que ella es la razón de mi existir Que se ella es la razón de mi existir Que se ella es mi esperanza, que se ella es mi felicidad Es todo lo que quiero, que se ella es mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Gracias por ver el video.